En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios fuente de toda justicia esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús nos advierte de que en nuestro corazón, no solo en la mirada, hay un germen de cizaña, hay algo que viene del mal espíritu y que nos hace ser especialmente agudos a la hora de percibir los errores en el prójimo y ser muy ácidos en la crítica a la hora de ejercer a veces un comentario que más bien daña y que corrige. Por eso juzga de hipocresía a Cristo aquellos que no advierten el propio error y son demasiado hábiles para percibir y criticar el de los demás. Pidámosle al Señor que podamos evitar el juicio y el prejuicio, que dijimos en manos de Dios que es un juez plenamente justo y misericordioso la hora de sancionar las conductas de cada quien. Y nosotros, antes de criticar más bien, corrijamos fraternalmente los errores de otros, pero en primer lugar estemos dispuestos a reconocer que nosotros nos equivocamos y asumir las consecuencias de nuestros propios hierros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.